Y ahora el gol, sin fin, se llevó en el corazón, todo el mundo para mí, la locura y la pasión, que no me quede sentir, de luchar por mi país, perdón. Hasta acá, ya llegó, esta es, la lorosa potatel, ya que siempre va a ganar, al proyecto nacional, con mi vida o caer, volveremos a ganar, ganar. Y ahora el gol, sin fin, se llevó en el corazón, no se cuide para mí, la locura y la pasión, que no me quede sentir, de luchar por mi país, sin fin, el gol. Hasta acá, ya llegó, esta es, la lorosa potatel, ya que siempre va a bajar, al proyecto nacional, con mi vida o caer, volveremos a ganar, ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!